hola qué tal chicos y chicas yo soy maxi tuning y esto es dragon city les voy mostrando cómo va mi ciudad dragón voy a comprar este terreno después del puente y organizar en la parte de allá algunas habitas cultivemos un poco puesto que ya recogí como saben debo alimentar a mis dulces dragones entonces alimentar para alimentarlos pues debo cultivar les quería mostrar también que tengo un nuevo huevo ya les muestro ese huevo lo adquirí por un cruce no recuerdo muy bien cuál fue el cruce pero ya le voy a mostrar que se dio a ver a ver y les muestro mírenlo o qué bello qué lindo o vamos a colocarlo vamos a ver cuál es esperemos que salga a míralo se parece a un pokémon y se parece a un pokémon las cuartos no hay no recuerdo el nombre de ese por basur lo que la borbas a aparecer un pokémon vamos a alimentar lo un poco para que lo vean pues tengo poco alimento pero pero puedo subirlo de nivel para verlo un poco más grande a nivel 4 oh miren esperemos 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 a ver a ver rápido qué pasó no qué pasó a mírenlo oh si estoy grandísimo guau me engordé estoy muy gordo estoy más gordo y más grande vamos a ver nivel 7 ay se me va a acabar el alimento otro poquito otro poquito el último listo se acabó oh miren estoy gigante gigantesco gigantesco wow yo tengo varios dragones gigantes también me gustaría hacer otro cruce ahí tengo tengo el dragón picante con con otro no no recuerdo muy bien cuál fue el que puse pero miren ahí estamos esperando otro huevito espero para el próximo gameplay podérselo mostrar y vamos a hacer otro cruce en realidad de estos cruces es que han salido estos dragones y estoy cogiendo los que van saliendo nuevos por ejemplo por ejemplo por ejemplo dónde estás 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 tú que eres nuevo con uno que no tenga las habilidades de él por ejemplo este que es del rayo o algo así como eléctrico no tiene esas habilidades y esperemos que salga un super dragón bueno ahora vamos a ir cada rato dentro a esto increíble vamos a buscar un combate vamos a buscar un combate miren acá están los demás miren ahí está el picante y ahora sí busquemos un combate los dejo un poco con el combate y un poco de música espero les guste y Gracias por ver el video. 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 Pues no me da la opción de otros. Y algunos están en niveles muy altos. Espero les haya gustado. Les haya entretenido un poco. Ya saben que me pueden agregar en Facebook. Para ayudarlos. Nos vemos el próximo video. Tchau, tchau. Tchau, tchau.